Carolina Rusca, coordinadora de la Oficina de Graduados, destaca la importancia en Economía Popular que la Facultad realiza junto a sindicatos y organizaciones sociales. Bueno, la Diplomatura en Economía Popular es una actividad que organizamos en conjunto los egresados de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Centro de Estudiantes, con la CGT Regional Córdoba y con la UOLRA, la Unión Obrera Ladrillera. La idea de la actividad era poder traer un poco la temática de la Economía Popular, poder institucionalizarla, poder discutirla desde la Facultad, pero se trata también de un intercambio de saberes, de un intercambio de experiencias. La Diplomatura no es estrictamente de saberes académicos, sino de lo que se trata es justamente de que los compañeros y las compañeras de la Economía Popular puedan socializar sus experiencias, traer las problemáticas que están teniendo en el desarrollo de sus actividades, fundamentalmente en este contexto económico y político del país, donde se hace cada vez más adverso. Y bueno, también su relación con el resto del movimiento obrero, el resto de los trabajadores y trabajadoras, inclusive dentro de la Facultad. Y fundamentalmente que esto pueda servir no solo para que la Facultad pueda problematizar y pueda de algún modo instituir la temática de la Economía Popular y empezar a trabajarla transversalmente, sino también que pueda servir como herramienta para aquellos compañeros y compañeras que efectivamente la Economía Popular es parte de su estructura, es determinante en las condiciones materiales de vida. Entonces, bueno, poder brindar una herramienta donde se tratan distintos temas, como la posibilidad de constituir cooperativas, cuáles son los distintos procesos que se llevan adelante del cooperativismo, la sindicalización de distintos trabajadores de la economía informal, bueno, en fin, la idea es justamente ir socializando este tipo de experiencias, armar talleres, trabajar en grupo, debatir, dialogar. La diplomatura no tiene ningún costo, es gratuita, se pueden inscribir todavía, no hay ningún requisito previo, es libre y gratuita. La idea, además, es poder recopilar toda la información que se da en los encuentros, no solamente de los panelistas que vienen con sus experiencias y con sus ponencias, sino también las intervenciones que muchas veces son las más ricas, las de la parte donde se socializan las experiencias, las inquietudes, los comentarios y demás. Y al finalizar la diplomatura, la idea es poder editar eso en un pequeño librito de la primera diplomatura de Economía Popular de la Facultad, no solo para que, bueno, todos los compañeros y compañeras se puedan llevar ese material, la idea es que también lo puedan llevar a su lugar de trabajo, a su organización y que esto pueda ir expandiéndose de alguna manera, socializar lo más que se puede la experiencia y, bueno, que sea la primera de muchas. Gracias.